Cambiamos de tema, momento ahora de hablar de ganadería, agenda y actividad comercial en el Centro Norte Cordobés. Bueno, ante todo, muy amable por la presencia de ustedes. Muy agradecido a toda la comuna de Anfune, estamos en la ciudad de Anfune. Para empezar con los remates físicos, se han hecho los contactos correspondientes con la policía, con la parte de sanidad. Hemos tomado todos los recaudos necesarios de distanciamiento entre los compradores. Es un remate solamente para compradores, por los motivos que todos conocemos. Bueno, hoy con la alegría de reencontrarnos en el ámbito de los remates físicos y estamos muy agradecidos con todas las instituciones que han colaborado para hacer esto posible. La Sociedad Rural Ganadería del Norte, con su presidente Marcelo Barra a la cabeza, que fue un poco el que movilizó a todas las instituciones de la localidad de Anfunes, desde la Intendencia y las autoridades de Contralor en términos de salud que tiene el municipio, hasta Fiscalía, la fiscal que entiende en toda esta jurisdicción, y también con el comisario que maneja toda la departamental. Fueron las tres autoridades que tuvieron que conciliar y darnos las pautas para hacer hoy el trabajo conjunto. Las medidas han sido tomadas tanto higiénicas, hay barbijos, hay guantes, alcohol, y gracias a Dios tenemos 900 cabezas encerradas en este momento, de muy buena calidad de ternero, mucha vaca también, o sea que realmente muy, muy satisfechos de poder tener el contacto nuevamente con nuestros clientes. Lamentamos la no presencia de vendedores, pero lo han entendido en general, y por supuesto, si anda todo bien, que eso es lo que aspiramos, un ejemplo de cómo podemos nosotros seguir con la actividad normal de los remates físicos, mientras nos respetemos y nos resguardemos entre todos los participantes, de mantener la distancia sobre todo, y no cometer nada fuera de la norma que todos conocemos. Bueno, primero la circulación es solamente con ingreso para compradores, en eso nos apoyamos mucho en las autorizaciones que da el soporte de la provincia de Córdoba, el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Al tener este predio un Renspa, le generamos autorizaciones a cada uno de los compradores con su DNI y el número de patentes, que se está controlando en el ingreso, lo está haciendo la policía. A su vez, la municipalidad hace un control de temperatura y también les da algunas indicaciones de cómo usar los elementos como tapabocas, barbijo, mascarilla, guantes, si lo desean. Y con eso hemos mantenido un poco la restricción en el acceso con respecto a la cantidad de gente. Y después la circulación acá adentro, como han visto en imágenes, está todo perimetrado, está indicado la distancia que hay que tomar cada uno de los compradores que asisten hoy acá. Con respecto a los vendedores, para que no quedaran afuera de todo lo que es el flujo de la información en algo tan importante como la compra-venta de sus productos, estamos haciendo la transmisión en vivo para los que quieran ver la venta con distintos soportes de streaming y de Facebook. Y también queda el registro del video de cada operación. El decreto es nacional con respecto a las indicaciones de cuáles son las actividades permitidas. La nuestra es una de las actividades excluidas. Sin embargo, hay provincias, municipios y comunas que le han dado una interpretación distinta a su poder de policía. Y esto ha hecho muy compleja la tarea, por ejemplo, en zonas como la provincia de La Rioja. Bueno, allí lo que hicimos, acordamos con las autoridades en el límite interprovincial y ningún chofer abandonó la provincia para evitar la cuarentena obligatoria al reingreso. Entonces se tuvo que transbordar. Hay 300 animales hoy acá que provienen de La Rioja y que hicieron su viaje desde Chepes, desde Milagro, desde Chamical hasta el límite. Y desde allí hubo que hacer transbordo y camiones de Córdoba la trajeron hasta el predio. Y estamos cuidando todos los detalles para que esto no sea infringir absolutamente nada. Es lo que tratamos, es lo que vamos a hacer lo imposible para que salga todo bien. Y creo que es también un apoyo a los productores zonales, el sentido de que puedan movilizar sus haciendas. Porque fundamentalmente la invernada, al no haber remate físico, y bueno, queda sin precios relativos, queda medio parado en el tiempo, y la gente quería tener los precios relativos que siempre nosotros tenemos para el norte de Córdoba, tanto en Dianfune como en Cruz del Eje. La idea es poder hacer lo mismo en el predio de la cooperativa La Regional, en la ciudad de Cruz del Eje. También tiene sus restricciones en particular, estamos conciliando posición para poder hacerlo. Y bueno, paso a paso y día por día, porque también la provincia de Córdoba, de acuerdo a la propagación del virus, va tomando medidas. Hoy, sin ir más lejos, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, el COE tuvo que aislar uno de los barrios de nuestra ciudad, y eso es muy cambiante, así que hay que tener mucha paciencia y ser muy respetuosos de lo que nos indican las autoridades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!